San Rafael San Rafael Con el amor que me nace, me satisface y me llena de emoción Cuando me pierdo en el río, muerto de brío sin rumbo a dirección La busco sobre las olas para darle una explicación Decirle que estaba triste, ya tú supiste que te escribí esta canción Porque mi vida sin ti no tiene ningún valor Música Sigo mi rumbo viajero, porque la quiero vámonos con Dios patrón De mi cerebro versátil, como un portátil le traje este galardón Este manojo de verso, se acabe mi pecho para la dueña de mi amor A ver si de pronto así, mejora mi situación En el mar de la añoranza, tengo confianza que encontrar la solución Que así sea tarde o temprano, Dios nos dé la bendición Voy a seguir adelante, seré constante buscando otra solución Que días allá del bohío, muerto de frío me fui ande en embarcación Miraste un amigo fiel, testigo de ser de mi angustia y mi dolor Que cada día crece más en mi débil corazón No sé qué cosa me pasa, quién me reemplaza porque no hay otra razón Que hoy día está en este dilema, ahogándome en el alcohol Música Música